A raíz de las múltiples denuncias recibidas, la Intendencia de Maldonado recuerda que existen playas habilitadas para concurrir con perros y que en el resto está prohibida la presencia de canes. En caso de constatarse la presencia de animales fuera de esas zonas, se aplicarán sanciones. Las zonas habilitadas para concurrir con perros a la playa son Playa Mansa, paradas 17 a 18 y 38 a 40, Playa Brava, paradas 15, 16, 25, 26 y 27, Playa del Balneario Buenos Aires desde calle 13 a calle 20, Piriápolis, Rambla de los Argentinos entre Avenida Artigas y Julián Laguna, Balneario Solís, Bellavista, Las Flores y Aledaños, en la Desembocadura del Arroyo Espinas y Desembocadura del Arroyo Las Flores. Fuera de las zonas habilitadas se realizan controles y en caso de encontrarse perros se solicitará el retiro de los animales y se aplicarán sanciones ante incumplimientos. Además, se recuerda que los canes sufren el calor y que el sol les provoca quemaduras en plantas de los miembros y deshidratación si no disponen de abundante agua.